Hola, buenas gente, estamos aquí en otro vídeo, claro que sí, buenísimo. Estoy con Guille, que estamos haciendo lo de las explicaciones de... lo diré... de... de lo de los mapas, ¿vale? Entonces, bueno, pues se ha cogido el asesino, yo he cogido el suplente, y bueno, he intentado unas explicaciones y unas cosas que podéis ir a hacer, a intentar hacer, siempre y cuando también, pues, la adaptación de los mapas, ¿vale? O sea, que los mapas, aunque sean los mismos, luego cambian, entonces... a lo mejor con un mapa puedes hacer una serie de cosas, y en otro mapa, pues... aunque sea en el mismo mapa, puedes empalmar ciertos giros o ciertas cosas con otros, con otros tipos de palés o tal, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la última moneda, la Zero, ¿vale? Este mapa, ya lo he dicho muchas veces, que este se divide en tres triángulos, ¿vale? Digamos que hay un triángulo en horizontal, en un lado, y en el otro lado es otro triángulo horizontal, o sea, otro rectángulo, perdón. Y en el medio tenemos un rectángulo que los une los dos, ¿vale? Como si fuese un puente. Vale, está por aquí este. ¿Señor manchichino? Vale, entonces, por ejemplo, vamos a imaginar que apareciremos... Vale, estamos en este lado, ¿vale? Donde la casa de metal, ¿vale? Entonces, normalmente en este sitio suele haber tres generadores, ¿vale? En un sitio o en otro, ¿vale? En este caso tenemos aquí a la derecha, tenemos uno, ¿vale? Esto aquí se lo tenemos un palé, ¿vale? Este es el de un palé. Entonces, pues, estás aquí reparando, ¿no? Entonces, ahí viene aquí el bismal. Entonces, pues, vienes a ver dónde vienes, ¿sabes? Mira, ahí está ahí mirando, ¿vale? Fijaos, si viene por este lado, pues tú te vas por aquí. ¿Te has visto que no sé qué? A ver si viene. Si no viene, pues puedes dar la vuelta, ¿vale? Intentas jugar con este palé lo mejor que puedas, ¿vale? Digamos que una vez que se lo tiras, pues, por ejemplo, en este caso, pues iríamos corriendo a la casa de metal, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos este palé. Entonces, sí, joder, aléjate tú, porque con el corazón no hay una mierda, tú. Y no sé si se puede explicar bien las cosas. Vete por ahí a tu casa, dándate una vuelta para el mapa. Vete, dale, 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 dale hacia arriba, tú. Está loco. Vale, a ver si... Me voy a curar porque... Vale. Entonces, lo que estaba comentando, ¿vale? Entonces, estamos en este generador, ¿vale? Y tenemos el exprim, ¿no? Entonces, lo suyo, yo en este generador, yo me pondría aquí. ¿vale? porque si te pones aquí pues te puedes ver más a distancia aunque bueno, luego lo va a ver y vas a estar buscando al principio pues es lógico, ¿no? pero yo me pondría aquí entonces, cojo y tal y ya empieza a ir el corazón que empieza a venir pues, dejo de esto pero no es en cuanto oigo el corazón ¡Uy, uy! que te entre el miedo, no, no, no ¿vale? o sea, cuando ya veas que está viniendo ¿vale? tú mientras sigas reparando no tengas miedo, ¿vale? lo que tienes que hacer sobre todo es no perder el miedo al asesino, esa es la clave ¿vale? entonces tú, pues venías por aquí que viene justo por aquí, pues tú o pegas el sprint directamente hasta allí y dejas esta tabla, o a bien aquí le das vueltas, ¿sabes? tal no sé qué, te está siguiendo, no, ahora gira ahora no sé qué, ¿no? juegas con él y luego pues coges y abajo, pum, pero está por este lado pues toma, te la tiras, y aquí importante una vez que se la tiras, si el asesino decide girar por aquí ¿vale? o sea, tú le tiras la tabla entonces el asesino en vez de romperla viene por aquí, pues tú lo que tienes que hacer es inmediatamente correr en la dirección opuesta ¿vale? y luego antes de girar siempre en estas esquinas, siempre echar un ojo al asesino ¿no? para ver qué dirección toma que va por allí y tal, pues venga, pues ahora le llevas por aquí ¿sabes? la tabla se queda ahí y tú irías corriendo por aquí, por ejemplo, ¿vale? aquí en palmas entonces yo aquí, por ejemplo yo me suelo esconder aquí y tirársela, ¿vale? pero si veis que le sacáis una distancia un poco razonable yo seguiría corriendo y por ejemplo en este caso empalmarías con esta y esta, se la puedes tirar o le haces el amago y vuelves para acá y luego vienes para acá y ya, según como como digamos el asesino se mueva pues tú te mueves, ¿no? que si viene recto, que es lo normal que te vienes corriendo pues tú puedes venir por aquí haces otra vez el amago y vuelves a entrar, por ejemplo ¿sabes? o sea no tienes tabla por tirar, ¿vale? que esa es la clave intentar hacerle perder el tiempo lo máximo posible tenéis que ver bien la distancia con el asesino y saber realmente si os va a dar tiempo o no, ¿vale? entonces en este caso digamos que usas aquel palet de allí usas aquí la casa y tienes estos palets y está ya la cosa muy malita en este lado ya no suele haber tabla ya tenéis que ir al medio, ¿vale? todo el mundo va al medio ¿por qué? porque al medio es donde donde luego se encuentran un montón de cosas, ¿no? tenemos ese tipo de tablas, ¿vale? estas son dos tablas, ¿vale? ¿por qué lo sé? porque tiene hueco abierto tiene ventana y tiene los dos palets, ¿vale? tú cuando siempre vayas por aquí y veas una zona o un palet cuando estás en un lateral es que es el de los dos palets entonces aquí lo que tienes que hacer es dar vueltas, ¿vale? o sea, ya me habéis visto es lo que tienes que hacer sobre todo no tirarlas por tirar porque si no el asesino eso es lo que él quiere que tú le tienes todas las tablas entonces, por ejemplo en este caso si, yo que sé, pues pues viene, por ejemplo en esta no, tú estás aquí y tal y viene en esa dirección tú lo hipias, lo hipias, giras y ves que hace el asesino que pega el giro para allá vuelve para acá que viene para acá del tirón metes el sprint ¿sabes? correrías por aquí siempre vigilando la luz y aquí, por ejemplo yo cogería y saltaría aquí en vez de volver a hacer vueltas y saltaría aquí entonces aquí ya que el asesino va para acá para mi izquierda a la derecha y siempre hipias porque ahí puede hacer el giro él puede pasar, ¿sabes? juegas con eso, ¿sabes? según va por aquí o tal pues venga, pues tú otra vez por aquí joder, que lo agazas tú venga esto, joder, mía vale, entonces yo volvería a este de aquí en vez de continuar en aquel ¿sabes? y más de lo mismo y tal y vueltas si es el típico asesino que es el que va obcecado o siguiéndote qué es lo que tiene que hacer el asesino pues nada, oye a darle vueltas a darle vueltas intentar sacar el máximo de vueltas que tal y muchas veces pues le haces el amago como estoy aquí, estoy aquí no, no, que te digo pum, ¿sabes? si vuelves a pegar otra carrera y mejor esta sí que se la tiras pero ya, por ejemplo después de esta tienes dos opciones volver aquí o en este caso yo no lo haría ¿por qué? porque sería tirarle una tabla aquí a lo tonto y ya perderías dos tablas de esta manera cuando la has tirado de esta tabla ¿vale? por ejemplo pues puedes empalmar y te vas por aquí y aquí tenemos las de paralelo ¿ves? tenemos esta y tenemos en este otro carril al fondo ¿vale? siempre están igual ¿vale? entonces tú por ejemplo aquí viene tal y está hemos tirado esa tabla la rompe y viene el asesino por aquí pues tú te metes por aquí entonces si el asesino viene por allí le da la vuelta por aquí sigues por aquí puedes meterte aquí si te da tiempo y hace más líos y jugar un poco con las tablas pero sin tirarlas ¿vale? y aquí aquí tenemos una que es la que está en el medio ¿vale? entonces tú por ejemplo si esta la tiras y el asesino va por la izquierda porque no le queda más remedio que venir por aquí ¿vale? pues tú cuando tiras esta tabla vienes aquí automáticamente aquí y aquí ¿vale? él por huevos al final va a venir aquí a romper la tabla entonces si él viene a romper la tabla tú pues vueles por acá ¿sabes? ¿sabes que tiene la paralela? cuando tiene la paralela una aquí sabes que son dos calles y estás como una autopista esta es tu calle o luego tienes una y dos que es la contraria ¿vale? y jugar con él y aquí darle vueltas ¿qué más? digamos que continuamos que nos estás siguiendo que tal que no sé qué pues coges y vienes por aquí ¿vale? aquí tenemos otras dos tablas ¿vale? o más de lo mismo dale vueltas y todo eso y luego encima tienes estos dos mira, estoy tirando vueltas ¿vale? luego tienes aquí estos dos pales más tienes aquí otros dos pales de puta madre ¿vale? luego tienes aquí otros dos pales o sea este mapa es brutal va a venir por aquí y luego encima tienes el autobús y ya seguramente ya no haya más pales ¿vale? normalmente cuando está esta casa ¿vale? el asesino está por o sea suele haber una de doble tablas por aquí por lo general ¿no? y si no está aquí pues está aquí detrás donde está el asesino ¿sabes? aquí detrás ¿vale? ¿ves? ahí está ¿ves? encima tenemos un motor ¿sabes? entonces pues bueno lo que se trata es un poco adaptarse este mapa esta zona es brutal aquí lo puedes marear de una manera que no te flipas ¿sabes? vamos a hacer una prueba tú Bill vale estoy aquí detrás del autobús ven a buscarme vale tú imagínate que estás aquí tranquilamente reparando y dices hostia tú que viene la chichino no pero aquí a este lado de aquí ¿de dónde está el motor? vale he gastado el sprint pero bueno tú estás aquí reparando el motor que está detrás del autobús tú juegas como si jugases contra contra supervivientes hostia tú tú te acojonas viene tú haces aquí ¿dónde vas? ¿para acá? pues yo vengo para acá ahora vienes para acá ¿ves? a ver falla ha fallado no te tienes tabla ¿sabes? y siempre gipiándole siempre gipiándole vienes por aquí y vale yo vengo por aquí venga ¿de dónde vienes? eso es ¿sabes? le da vueltas le da vueltas y ahora va por acá y siempre gipiándole siempre gipiándole ¿sabes? y le tienes controlado y le dices venga ahora por aquí por aquí por aquí casi ¿sabes? ahora dice venga ahora por aquí ven 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 por aquí soy el chechino ¿sabes? y me has tirado en una tabla y lo tienes mareado ¿sabes? y tú sigues recto ¿ves? incluso ya incluso ya no 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 vamos por aquí esa se la tengo que tirar por huevos esa no me he quedado atrás ¿vale? ¿sabes? y juegas con él mientras tu compañero pim pam Zulamán ¿que ves que el asesino te va a cazar que no sé qué? pues oye pues te das vueltas y mira ¿sabes? ahí verás ya te paras seguramente le hemos hecho el lío ¿sabes? ya te está buscando mira ya veis me he encontrado pues nada continúas ahora aquí ahora aquí ahora aquí que no que no ¿sabes? por ejemplo el asesino último hay algunos que no que van para delante del tirón pero bueno te las tienes que ir jugando ¿sabes? me da tiempo a hacer una vuelta más ¿sabes? y juegas con él ya le dices no por aquí por aquí hola esta me la llevo esta me la llevo ole sprint que rico que rico papi y esa te la llevas y aquí como sabes que tienes un montón de tablas pues sigue venga y tu equipo ahí pim pam pim pam y tú vuelves sabéis lo que os digo ¿no? o sea jugar mucho con el alrededor del mapa ¿sabes? de lo que tengáis alrededor en este caso es que tenemos un montón de tablas ¿sabes? y por aquí por el medio que es donde digamos el medio suele ser más o menos siempre igual ¿no? le decimos ¿el chechino dónde está? vale me ha cazado ahí te la llevas ahora que venga por aquí o venga por allí aquí esta de aquí ahí jugando con vale y juegas con todo esto y sigues teniendo esto y ahora dices bueno ahora vengo por aquí oh ahí me lo hubiera encontrado de frente y me lo habría llevado seguramente ¿sabes? pero bueno jugar mucho con el corazón ¿sabes? luego otra cosa importante el corazón cuando le estáis dando vueltas en las dobles tablas el corazón es muy importante y la luz ¿vale? siempre por eso muchas veces es mejor quedarse en el medio y mirar dónde está la luz o siempre cuando vas a hacer el giro el último donde tú le vas a perder de vista al asesino y el asesino te quiere te quiere hacer el lío ¿no? dándote la vuelta ¿vale? como me han hecho a mí un montón de veces y te comes el amago porque a veces te ocecas y no lo haces bien pero entonces tú coges ahí y ahí escuchas el sonido del corazón ¿vale? se nota mucho la diferencia de cuando tú te estás alejando de él o cuando él se está acercando a ti aunque estés ya muy cerca ¿sabes lo que digo? hay diferencia y sobre todo la clave la luz la luz ver a través de las paredes de madera de cosas verde también ahí tú también le puedes ver esas cosas uno se tiene que fijar ¿vale? y este mapa pues bueno en este caso nos ha salido un bastante buen mapa en esta zona si os dais cuenta no tan buena tenemos aquí un par de tablas y esta zona es una mierda entonces cuando tú estás en esta zona sabes que tienes que tener decir hostia tengo aquí mis tablas y tengo mi casa de metal y de aquí para el medio ¿por qué? porque es lo que hay en cambio allí puedes darle muchas más vueltas antes de ir al medio o puedes ir directamente al medio porque en el medio siempre hay tablas ¿vale? así que yo creo que vamos a a dejar el el vídeo por aquí explicativo de de este mapa ¿vale? donde más o menos bueno pues que sepáis cómo es este mapa el funcionamiento y las tablas en este caso nos ha salido así pero a veces lo que digo cambian las tablas ¿vale? a veces por ejemplo estas tablas que están aquí cerca aquí no están y están allí al fondo ¿sabes? bueno pues sabéis que tú siempre cuando ve esto siempre mira un poco alrededor y decís hostias tal cuando veis esto que parecen como ruedas de tanque ¿cómo lo llamo yo? aquí no hay aquí no hay me está a hablar nunca ¿vale? esto es una puta mierda o sea aquí aquí estás jodido o sea que hay algún motor estás jodido ¿sabes? y eso ¿no? entonces pues nada pues dice coño pues voy al medio y tal ¿no? en este caso también el trampero pues oye pues tenía trampas y no putaría y todo eso ¿vale? pero bueno más o menos que veáis un poco lo como como intentar hacer las mecánicas ¿vale? así que pues nada venga revientame si quieres los dientes tú y vamos al siguiente ¿vale? estoy en el medio aquí no sé haciendo la roqueta espera te he aburrido ahí ahí oh tiene la leche chino me asusté tiene la leche chino ¿dónde vas? estás ciego tú vive estás todo ciego ¿eh? también una botella de whisky no hayas no hayas memento mori no tienes el memento mori tú que te has visto que te has tirado memento mori memento mori memento mori no funciona ¿No funciona? ¿Cómo que no? ¿No? Sí, claro, tienes que buscar la posición. Venga, hasta luego. ¡Vamos! Bueno, me arraja un poquito la espalda. Y ahora, a tu casa. Vale, también lo que yo estoy contando es... es, digamos, lo que es para generar asesinos. Excepto la chenoa, ¿vale? La chenoa esa va aparte. ¿Vale? La chenoa ese es otro mundo, ¿vale? O sea, toda esta explicación con la chenoa no vale. ¿Vale? Porque esa ya sabéis que si le sudo la polla a todos. O sea, tenéis que intentar adivinar sus movimientos y a ver si tiene suerte. ¿Vale? Así que, bueno, en ese mapa, esa explicación y vamos al siguiente, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os guste un poco... que sea un poquito didáctico y, nada, nos vemos en el siguiente, ¿vale? Venga, hasta ahora, gente.